Hola a todos, hoy un tip de seguridad para todos los públicos y que es aplicable a cuando vas andando por la calle y que yo denomino el paseador de perros. Esto lo va a entender muy fácilmente quien tenga un perro y quien no, se lo explico. Cuando vas paseando un perro con tu correa, te vas adelantando 100 metros para adelante, viendo si viene otro perro que pueda ser rival del tuyo y que haya un posible conflicto. En cuanto lo ves, te cambias de acera o vas para atrás o buscas alguna solución. Incluso agudizas el oído, pues si hay algún ladrido por atrás o por los lados, incluso vas girando la cabeza para que tu perro no tenga ningún problema con otro can que se pueda cruzar en vuestro camino. Bueno, pues exactamente eso es lo que tenemos que hacer cuando vayamos solos o vayamos con nuestros familiares y demás. Y es adelantarnos, tener mirada de 100 metros para adelante y ver actitudes, actitudes de las personas que están por adelante, ver situaciones, ver las cosas que nos van rodeando, tanto por delante, los lados, por atrás, ¿vale? Ser consciente de todo lo que nos va rodeando. Igual que hacemos para proteger a nuestro perro, igualmente lo tendríamos que hacer para protegernos a nosotros mismos, si vamos con demás familiares, niños, ancianos, etc. ¿Vale? Tener visión y mirada de anticipación, ¿vale? Y así nos dará tiempo a poder esquivar y a poder quitarnos de muchas situaciones bastante comprometidas. Esto se entrena, esto hay que entrenarlo. Vas andando y te vas fijando en lo que hay delante. Verás a ciertas latitudes, cabezas que se mueven, gente que va, coches que paran, todo. Todo, todo puede ser susceptible de visionado. Soy José de Pedro y me despido desde el Punkers.